Y en el caso Petroecuador, la Fiscalía solicitó hoy el aumento de la pena en contra del exministro de hidrocarburos, Carlos Pareja, Llanuzeli, del exgerente de Petroecuador, Alex Bravo, entre otros funcionarios, sentenciados a cinco años de prisión por el delito de cohecho en la red de corrupción de la estatal Petrorela. Paul Romero nos explica. Este martes se realizó la audiencia de apelación de la sentencia en contra del exministro de hidrocarburos, Carlos Pareja, Llanuzeli, y del exgerente de Petroecuador, Alex Bravo, por el delito de cohecho. Hace seis meses, los dos exfuncionarios del anterior gobierno fueron sentenciados a cinco años de prisión por su participación en la red de corrupción que operaba en Petroecuador. El fiscal Juan Carlos Zúñiga pidió al Tribunal de Apelación de la Corte Provincial de Pichincha el incremento de la pena en contra de los sentenciados, pero no precisó detalles. Que no se consideraron ciertas agravantes que considera Fiscalía que aumentaría la pena. ¿Para quiénes? Contra los ciudadanos que se encuentran sentenciados. Para todos. Muchas gracias, les agradezco. Entre los sentenciados, además, están los exfuncionarios de Petroecuador, Arturo Escobar y Paquita de Mora. Según la Fiscalía, se descubrió una cuenta de la empresa offshore Gibra en Panamá de propiedad de Alex Bravo, con 12 millones de dólares, a través de las cuales se realizaban transferencias a otra offshore, denominada Capaya de Carlos Pareja Llanuzeli. Mientras tanto, en la audiencia, Reinaldo Zambrano, abogado del exministro, pidió la anulidad de todo el proceso para dejar sin efecto la sentencia. Existe una violación al principio de legalidad, al debido proceso y al trámite propio del procedimiento, que ha influido en la decisión de la causa y que, por ende, consta en la sentencia del Tribunal Penal. El mismo pedido presentó Diego Velasco, el defensor de Alex Bravo, al Tribunal de Apelación. El cambio de la acusación que hemos recibido. Nosotros hemos contabilizado cuatro diferentes tipos de acusación y eso lo hemos expuesto en este momento ante la Corte Provincial para que ellos consideren declarar la anulidad del proceso. La fiscalía señaló que las millonarias transferencias a las empresas offshore se ejecutaron entre 2010 y 2015, cuando se realizó la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Los sentenciados participaron en la suscripción de 17 contratos por 258 millones de dólares. Luego de siete horas de audiencia, el juez decidió suspender la diligencia para este miércoles.